Defensores de Derechos Humanos piden que la elección de los precandidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se haga con la mayor responsabilidad para que la justicia del país no esté politizada. La sociedad hondureña en su conjunta está ávida de justicia y ellos saben que esa justicia va a depender de la selección de los candidatos a magistrados que esta junta nominadora haga llegar al Congreso Nacional. De ahí depende que el sistema de justicia le vaya devolviendo lentamente la fe, la esperanza a los hondureños y hondureñas que vivimos en este país. Además profesionales del derecho alegan que las pruebas de confianza que se le practicarían a los precandidatos a la Corte Suprema de Justicia son inconstitucionales porque violan varios convenios internacionales. Es inconstitucional puesto que se trata de una prueba que se pretende realizar sin haber llevado un procedimiento ya establecido en las leyes de la materia, que regulan la materia y de igual forma porque es algo que protege la constitución de la República. Según analistas las opiniones sobre este tema son muchas, pero la responsabilidad de elegir a buenos representantes de este poder del Estado recae en la junta nominadora y sobre los diputados del Congreso Nacional. Desde Notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Efer Guevara les informó Isabel Torres.